hola qué tal amigos bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y tomadas bienvenidos al american truck simulator y pues el día de hoy andamos en esta belleza de bus claro que si hoy andamos manejando buses gente miren lo que cargamos el día de hoy este marco polo compadre toda una belleza con carrocería de scania está muy muy brutal miren está brutalísimo este marco polo gente y pues bueno vamos a hacer una rutita 155 kilómetros estamos en una parada que están haciendo los pasajeros ya se han subido uno este compañero que está aquí está comprando unas cositas así que vamos a esperar a que se mueva y nos vamos vamos a encender la máquina a ver si enciende o no ahí estamos encendemos ahí tenemos el colector ahí miren cómo se ve un poquito sucio amigo porque venimos rodando desde hace rato y por eso se ve así todo sucito después lo vamos a llevar a la lavandería para que lo laven vamos a verlo por dentro miren ahí tenemos ya los pasajeros listos ahí está el compa dile que se mueva ya subió ya vale vamos a cerrar puertas cerramos la puerta perfecto vámonos 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 listo cerramos fuerte amigos vamos los chicos buenos vamos vamos a ir saliendo hay tráfico acá hay tráfico hay tráfico hay tráfico vamos vamos muévala muévala que estamos sobre la hora compadre 30 muévala muévala lá muévala 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 vámonos tienen como se ve esta belleza amigos la belleza de auto bus compadre Una belleza de autobús Gente Cuidadito, cuidadito, cuidadito Seferino, vámonos Vámonos a toda velocidad Compadre Vamos a transportar Esta gente a su lugar De origen Vamos a transportar Esta gente a su lugar de origen Hay que andar con cuidadito Por acá, amigos Uy, uy, uy Es que manejándolo así Por fuera es un poco inestable Siento como si se fuera A voltear, pero no Bueno, por delante mejor Ay, 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 aquí sí Créditos al creador de este mod Está muy bien hecho, gente La verdad me gusta como se ve Tiene varias skins, por cierto Lo que sí no he conseguido Es un mod para cargar pasajeros de viajes Viajes en terminales Tendría que buscar uno por ahí Pero mientras tanto, bueno Vamos haciendo rutas independientes Rutas privadas Rutas privadas, gente ¡Uy, compadre! Esa curva estuvo peligrosa Esa curva estuvo peligrosa Estar Usa estar Mira cómo se ve de guapo ese bujento Guapísimo Guapísimo se ve Continúa a la izquierda Y vuelve a girar a la izquierda A la izquierda A la izquierda Otro hasta la izquierda Y tú a la derecha Gira a la izquierda Informa estación de peaje Dice Joder, tío ¿En serio me pasé? No vi de que me pasé No vi de que me pasé En serio Es súper oxidadísimo Sí, me pasé un poco Me pasé un poquito Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ah, vamos ¡Hala! A ver, vamos ¡Anda! Que te tomen Persígueme, persígueme Voy retrasado con este personal que llevamos Pero retrasadito Pero retrasadito Vamos, gente La gente tiene que llegar a su destino lo más pronto posible Turisteando Después vamos a hacer como el de Turisbus Solamente rutas de turistas Solamente rutas para turistas Vamos a estar trabajando en este autobús Cuidado, 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 Dani Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 hombre Cuidado, hombre Cuidado, hombre Cuidado, papá En la rotonda coja la segunda salida Rotonda, segunda salida Oh, esta no Estaría súper genial poder manejar uno un bus en la vida real, amigos Si no, estaría estupendo Estaría súper brutal Poder manejar un autobús de esto La responsabilidad que hay con ese montón de pasajeros que uno carga encima es bárbara Ahí sí hay que andar bien con los ojos, bien pelados Cuidado, 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 cuidado acá Pasamos Full tráfico, eh El claxon es el que suena lo más bonito que me gusta es el claxon Ay, Dios mío, ay, Dios mío Cuidado, 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 cuidado Vaya recto Cuidado, papá Ahí está Vaya recto Nosotros seguimos recto Recto seguimos nosotros, gente Ellos cruzan, nosotros seguimos recto A ver cómo estamos acá Estuvo cerca de Dale, eh Poca broma Poca broma Miren cómo se ve este autobús Sonas chuladas, me gustó demasiado Yo creo que, bueno, a mí cuando me gusta un mox es que me gusta Y como tiene variedad de pinturas Creo que vamos a estar trayendo varios viajesitos con estos mox Ay, diferentes rutas Diferentes rutas y diferentes skins Diferentes de varios autobuses Hoy empezamos con esto A ver, vamos Esté preparado para girar a la izquierda Uy, 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 uy ¿Por dónde va este carro? Frena, frena, frena Que está en rojo Vuelvo a la izquierda Y vuelvo a girar a la izquierda ¡Frena! Hijo de su madre Uf Sí, 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 ya sé que hay que girar a la izquierda Pero está en rojo Estuvimos cerca de Dale, eh Estuvimos cerca ¿Cómo van los pasajeros ahí? Y van todos tranqui, relajados Relajados, relajados Estamos nosotros ahí ¡A la verga! ¿Se parece a mí, no? ¿Se parece, compadre? ¿Se parece, se parece? ¿Se parece, gente? ¿Cuánto falta? ¿Falta poco? Vamos, vamos Cámbiate, cámbiate Rápido, papá Que queremos salir Pero al ruedo Ahí está Pensé que iban a chocar Esos dos ahí, eh Ya estamos llegando ya Ya estamos llegando ya, amigos Estoy preparado para girar a la derecha Estoy preparado para girar a la derecha Aquí me imagino Gira a la derecha Nos metemos por esta Uy, uy, uy Pero poco Vale Creo que no fuera Nos metió por ahí Estoy preparado para girar a la izquierda Vale Vale, aquí es Aquí es donde tenemos que entregar Gire a la izquierda Aquí es Aquí es, amigo Aquí es donde tenemos que dejar a estos pasajeros, papá Llegamos, llegamos Llegamos Llegamos, señores Vale, ya tengo que meterme en el estacionamiento Vale Vale Vale, llegamos Bueno, de estacionamiento Abrimos las puertas Para que todo el mundo se baje Y listo, papá Ya pagamos los motores Ahí está Bueno, gente Espero que les haya gustado este videíto Si es así No olviden dejar su like Y pues pronto estaremos trayendo más rutitas Con estos autobuses Con diferentes skins Así que nada Apoyar con su like Nos vemos Hasta la próxima Se cuida Chao, chao 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 Chao